Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Como les dije en el video anterior, si no lo han ido a ver, pues vayan a verlo porque hice el resumen de Yo Soy Frankie, la primera y la segunda, así que lo voy a dejar por aquí para que vayan antes de ver este video. Y también les voy a pedir que se suscriban, así que voy a esperar que se suscriban también. Esta vez vengo a hablarme de las páginas en YouTube, de las páginas web, donde podemos ver nuestras series favoritas. Te pido que te quedes ahí porque he encontrado una página que no solamente hay historias de Nick o historias de Disney, sino muchas otras historias de los 90, 70, 60, que he quedado impactadas con esa página, así que quédate ahí porque te la voy a decir en este video. La cosa es que hay muchas personas que me preguntaron dónde conseguir las series, ya sea Yo Soy Frankie, Grachi, Clip 57, porque hay personas que no tienen Netflix, por ejemplo, donde están algunas de las series de Disney, algunas de las películas de Disney, algunas películas de Nick o series de Nick, pero no están todas. Entonces aquí te voy a mostrar dónde vas a ir a descargar las series. O no a descargarlas, pero solamente a verlas si quieres. Bueno, la primera serie que vamos a comenzar es con Grachi. Las tres temporadas de Grachi completitas y también en muy buena calidad están en el grachimundo.blogspot.com. Ahí vas a encontrar las tres temporadas. Pero si no te quieres ir hasta la página web, pues aquí en YouTube te voy a enseñar dónde. Hay un canal de YouTube que se llama Grachi Maravillosamente Mágica. Pero no solamente vas a encontrar las temporadas de Grachi, sino también vas a encontrar Izateka M, Izateka Más, Soy Luna, Violeta, Los Hechiceros de World Place, o sea, estás para elegir. Pero también me imagino que es la misma persona que tiene este canal, que es Grachi Maravillosamente Mágica, pero dos. Donde vas a encontrar Noobies, Soy 101, que es una serie de Nick que era muy buena. Vicky RPM y Miss 15. Miss 15 es una serie mexicana que ha dado de que hablar y encima hay música o partes de esa serie en TikTok que son muy graciosas. Y por supuesto también Yo Soy Frankie. Ahora vamos con una serie que estamos esperando en la segunda temporada. Club 57. Las vas a encontrar en estas páginas web. Soyfanonline.com, que está pues la única temporada. Y la otra es Disney.com. Particularmente yo prefiero la segunda, Disney, porque solamente tienen un click y una publicidad. Una sola, haces click, sale la publicidad y cierras. En cambio la otra es como que haces click, abre. Haces click, abre publicidad. Haces click, hasta como que la tercera recién te da el video original. Pero también depende de que si tu computadora tiene el soporte para esas páginas. Entonces ahí combina cuál de las dos te va mejor, cuál corre mejor en tu computadora. Ahora vamos con otro canal de YouTube. Disney Memories. Que hay películas como Teen Beach Movie, Hannah Montana la película, Los Hechiceros de Weaver Le Play es la película, Un Día Descabellado y Programas de Protección para Princesas, entre otras. Son películas muy chéveres y no la han visto. Si te gusta la serie Zack y Cody gemelos en acción o Zack y Cody gemelos a bordo, Hay una página en YouTube que se llama ZZ. Nada más, Zack y Cody. Y están casi todos los capítulos de esta serie. Y ahí también aparece la Gabriela Montes. O sea, Vanessa Hatchen, la serie de otra chica que no recuerdo su nombre, Pero que sabemos que es la Gabriela Montes. Haciéndose la víctima. Y ahora sí, vamos con la página que me ha dejado impactada, Porque esta página de verdad tiene tantas series, Tantas, 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 Que ya estoy viendo. Primero no sabía por cuál elegir, Y ahora ya me centré en una. Para terminarla y empezar otra y así. Toda esta información va a estar en la descripción también, Así que no se preocupen. Vamos a empezar. Primero con las películas de Disney, series de Disney. Está, por ejemplo, Hannah Montana, completa. Lizzie McGuire, completa. Jessie, check it up. En The Nickelodeon está Victorious, Bob Esponja. Pero también, si alguna vez no han visto, Hay series como que de mi infancia. Cuando yo veía Cartoon Network, Por ejemplo, está Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Los Rugrats. Solamente están los Rugrats crecidos, No están los Rugrats originales, Pero están todas las películas de los Rugrats. Hey Arnold, El Laboratorio de Dexter, Que es así súper, 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 súper vintage. Está también, Bueno, más atrás todavía, Más atrás vamos, Más atrás está Mi Bella Genio, Malcolm, Alf, La Niñera, La Niñera, La Niñera, Y también está esta serie, Que yo nunca la he visto, Porque creo que solamente se ve en Disney+, Que es High School Musical, El Musical, Es una serie que, Del 2019 creo, También está ahí, Que puede ser que la vea, Y por supuesto está todos los High School Musical 1, 2, 3, Con los chicos originales. Además, A mí que me gusta ver, Series de detectives y esto, Hay una serie que yo busqué por YouTube, Por páginas, Por todo, Y nunca me apareció. Y dije, Ay, voy a ponerla, A ver si está, Y si está, Si está en Miami, Si está en New York, Si está en Las Reotas, Si está en esta también. Y no sé, Tienen que ir a ver esa página, Porque de verdad, Está espectacular. Y ahora pasamos a ver las páginas, Donde puedes ver películas, Así, Cualquier género de películas, No solamente Nick Disney, No solamente Nick Disney, Sino cualquier otro género, Drama, Acción, Comedia, Cualquier otro género. Mundo películas 24, Y también, Repelisgo.org, Todo esto lo voy a dejar aquí abajo, No se preocupen, Ahí encontré el dibujo de Dragon Ball, No sé si lo han visto, Pero está chévere. Y bueno, Hasta aquí el video de hoy, Ahora sí, Espero que les haya dado información importante, Para que pueda pasar estos días, Y ver las series que más les gustan. No sé, Antes les voy a decir, Que no se olviden de suscribirse, Porque ven los videos, Pero no se suscriben, Así que vayan, Suscríbanse, Que es así, Mira, Fácil, Y gratis. Ya sabes, Si te gustó el video, Si te funciona, Y si vas a ir a alguna de estas páginas, Dale like, Y otra vez te digo que te suscribas, Para que así no seas del club de los sapos, No seas sapo, Pues suscríbete, Les recuerdo que tengo Frankie, Grachi, Y otras series en mi canal, Así que vayan a ver, Ahora sí, Llegó el momento de los saluditos, Sí, Un saludo para Jorge Flores, Hola Tefa, ¿Me puedes saludar, Please? Me llamo Belén, Hola Belén y Jorge, Un saludo también para Vicky, Pero por el YouTube de Carolina Carranza, Salúdame en el próximo video, Me llamo Vicky, Te amo Tefa, Gracias, Un saludo para Fran Vielis Melo, Me encantan tus videos, ¿Me saludas? Otro saludo para Karen Díez Canseco, ¿Me saludas, please, En tu próximo video? Te amo, Te amo, Otro saludo para Mafer17, Me encantó, Me puedes saludar, Amo tu canal, Y a yo soy Frankie, Saludos desde México, Gracias, Y por último, Un saludo para Dinora Cota, Primer comentario, Llegué temprano, Solo a los 22 segundos, Bien, Bien ahí, Bien, Me sorprende tu rapidez, No se olviden que tengo redes sociales, Tengo Instagram, Tengo Facebook, Y también tengo TikTok, Que lo voy a dejar aquí abajo, En la cajita de información, También les sugiero que se pueden ir a mi otro canal, De polémicas y chismes, Ya sea, La gente que sea suscrito, Les agradezco mucho, Pero pueden ir a chequearlo, Que también lo voy a dejar aquí abajo, Porque estamos subiendo como espuma, Vayan a verlo, Vayan a ser chismosos, Y vayan a verlo, Bueno amigos, Será hasta el próximo video, Les mando un besito, Bye, 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 Bye,